presente en Francia. Mañana dicen puede ser un super día de protestas porque llegarán caravanas de los distintos oasis de la provincia hacia el Gran Mendoza manifestándose a favor de la continuidad de la lucha antigranizo en contra de la decisión de Alfredo Cornejo de terminar con la lucha con aviones y del sistema que tenía implementado y que duró al menos dos décadas. La protesta se ha hecho sentir en las últimas semanas, las opiniones en contra de la decisión del gobierno de la provincia, de la decisión tomada por el Ministerio de la Producción. Mañana habrá concentraciones de los productores del Este que tratarán de buscar la casa de gobierno con un caravanazo. También el sur de la provincia que tendrá su propia protesta a través de las calles del centro, encabezada fundamentalmente por algunos sectores productivos y la llamada multisectorial, desfilarán por las calles del centro de San Rafael, pero también vendrá un grupo hacia Mendoza. También prometen manifestarse productores de la valle que buscarán hacerse parte de una concentración que estará entre las 11 y las 12 frente a la legislatura de la provincia. A favor de la continuidad de la lucha por parte de la provincia y con aviones y también en contra de la reforma del Código de Aguas, algunas de las consignas que traerán hacia el centro de la capital provincial. Estás en el 7.